Adiós a las GTX, Nvidia acaba de matar a su histórica familia descontinuando el último modelo de la GeForce GTX 16, Microsoft que sechó las pelotas de Android y el gobierno yankee que ahora le mete el dedito a AMD. Ni hablar de algunos tracks mis amigos que los va a tener todo el finde buscando giladas en los cajones. Agarren esa taza de café, ese mate o ese tecito de boldo porque ya arranca su morcilla de noticias, vamos a darle. Ustedes y yo sabemos que son pocas las cosas que hacen feliz a un hombre, sea una cerveza helada, amanecer con el amigo en la boca de tu prima y obviamente que no aparezca el cartelito de activar Windows cada vez que prendemos la PC. Gracias a los amigos de CDK Offer esto tiene solución porque con mi código van a tener un 25% de descuento en licencias de Windows 10 actualizables a Windows 11 en esta nueva promoción de Back to School. Entrando en el link que está en la descripción van a encontrar su key de Windows 10. Al tocar en Buy Now nos va a pedir que nos creemos una cuenta justamente para recibir la key. Lo hacemos en dos patadas y ya podemos comprarla. En esta super página vamos a poner mi código CR20 para tener un 25% de descuento quedando en el precio que van a ver en pantalla. Y una vez que lo compremos, que en Argentina podemos hacerlo incluso por Mercado Pago o Rappi Pago, nuestra flamante key nos va a estar esperando en el User Center. Listo, con pegarla en panel de control sistema acerca de ya van a tener su Windows activado. Recuerden que con esta misma key van a poder actualizar a Windows 11 así están cubiertos por varios años más. Chicos no lo piensen más, si necesitan una key de Windows 10 pasen por CDK Offer. Arrancamos la morcilla con una muy buena de AMD porque estaría trabajando en mejorar su tecnología de FidelityFX Super Resolution ahora sí con Inteligencia Artificial. Fue en un podcast dedicado a la IA donde el CTO de AMD, Mark Paper Master, deslizó que el equipo rojo podría comenzar a utilizar Inteligencia Artificial en su hardware para gaming. Estamos habilitando a nuestros dispositivos gaming para reescalar utilizando IA y este 2024 será un gran año de despliegue. Fueron sus palabras textuales. Eso lo que nos da a entender chicos es que por un lado están considerando integrar funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial dentro de sus tecnologías de reescalado, básicamente para potenciar FSR, o por otro las placas de video que vayan a lanzar este año vendrían con mayores capacidades en Inteligencia Artificial. Ojo, también podría significar que AMD utilizaría la IA solo para remover artifacts o giladas así mediante un algoritmo de Machine Learning como hacía Nvidia con DLSS2. Dado que todo lo relacionado a la Inteligencia Artificial está basado en la nube, de la puerta para afuera no podemos conocer específicamente cómo se está usando por más maneja que le den desde el departamento de marketing. Podríamos estar hablando de una especie de Ray Reconstruction, pero en este caso de AMD, donde los rojos podrían aprovechar la Inteligencia Artificial para generar píxeles adicionales cuando se utiliza el trazado de rayo en los juegos, buscando así acortar la brecha de rendimiento con esta tecnología frente a su competencia. Tocará esperar mis amigos, pero dado que Paper Master habló de 2024, parece que antes de fin de año quizá podamos ver en acción el FidelityFX 4.0. La segunda es una bastante curiosa chicos y tiene que ver con la marca de ventiladores austriaca Noctua. Resulta que hace algunos días un usuario en Twitter le consultó a la empresa sobre la fecha de llegada de sus ventiladores en color blanco, dado que tenía un setup de ese mismo color y como la princesa que es, quería tener todo combinado. Bueno lamentablemente se desayunó una porón, una mala noticia, Noctua ha cancelado su lineal de ventiladores en color blanco. Noctua no estaría pasando por un buen momento, con retrasos en algunos de sus productos más esperados, como el NH-D15 o los ventiladores de 140mm que estaban previstos para llegar a finales del año pasado y que ahora se han atrasado hasta la mitad de este 2024. Ya todos sabemos chicos que Noctua es una empresa enfocada en la calidad y en los altos estándares, por lo que prefiere cancelar o demorar un producto determinado si no está a la altura de las expectativas. Y ese parece ser el caso con varios lanzamientos para 2024. Es que en un contexto donde los costos suben cada vez más y se suman competidores todos los años, esta empresa austríaca no lo tiene nada fácil. Fue seguramente por esta razón por la que han confirmado que uno de los productos tan esperados como los ventiladores en color blanco han sido cancelados. En la respuesta a este loro, la cuenta oficial de Twitter de Noctua afirmó que han tomado la decisión de enfocar sus recursos en el desarrollo de proyectos como el ventilador de 140mm de próxima generación, por lo que los ventiladores en color blanco quedaron en stand-by y terminaron siendo eliminados de su hoja de ruta, matando así las esperanzas y los sueños de todos los que los estaban esperando. El problema chicos con los ventiladores blancos en una marca como Noctua, es que ellos no lo pintan con acuarela y lo salen a vender como si hacen otras marcas, sino que utilizan LCP o polímero de cristal líquido. Y para que puedan asegurar las mismas prestaciones que sus ventiladores en negro o marrón tienen que hacer infinidad de testeos y pruebas. Dada la poca tolerancia del material a la deformación, para poder conseguir un color blanco hay que modificar las concentraciones de mezclas para cada color, y cuanta más alta sea esta concentración, también será más alta la disminución de las propiedades del LCP y la rigidez ante cargas elevadas. Sí, yo sé que parece una boludez que no pueden hacer un ventilador blanco, pero al contrario, para lograr las mismas prestaciones que sus otras líneas con el LCP en este color blanco, tanto en el ventilador como en el marco, necesitan de mucho trabajo en investigación y desarrollo. Y dado que estamos hablando de varios productos dentro de una misma familia, se entiende que ante la necesidad de presentar productos nuevos, tengan que pausar otros que puedan demorar todavía más esa hoja de ruta. ¿Ustedes chicos usan ventiladores Noctua o han usado? ¿Qué opinión tienen de ellos? Los leo acá abajo. El que volvió al ruedo ha sido el gobierno de los Estados Unidos, que ya parece una ex rompebolas en Whatsapp. Ahora el objetivo no es Nvidia sino AMD, pero con la misma excusa, los chips de inteligencia artificial que le venden a China no cumplen con las políticas de la Casa Blanca. Según confirma Bloomberg, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos le ha bloqueado a AMD la posibilidad de venderle procesadores para inteligencia artificial a China, dado que en sus propias palabras son demasiado poderosos. Recordemos que semanas atrás esto mismo le había pasado a Nvidia, que tuvo que empezar a buscar vericuetos legales para poder vender sus productos en el régimen de Xi Jinping. Fue por eso el lanzamiento de la GeForce RTX 4090D, una 4090 bajada de rosca. Bueno ahora le tocó el 8 al equipo rojo porque según el gobierno yankee necesitará de una licencia especial si quiere vender su tecnología para inteligencia artificial en China. En este mismo artículo del portal económico chicos se confirma que AMD había aprendido la lección de Nvidia y ya había recortado el rendimiento de todos los productos que tenía pensado vender en China con respecto a los que se venden fuera de dicho país. Sin embargo esta medida no fue suficiente y ahora deberá obtener una licencia adicional de la Oficina de Industria y Seguridad si quiere hacer negocios con los orientales. Esto claramente es un revés para AMD, que se había gastado seguramente unos cuantos millones para desarrollar un chip especial para el mercado chino para competir no solo con Nvidia sino también con los proveedores locales como Huawei, teniendo en cuenta ahora sí todos los requisitos de la Casa Blanca. Bueno lamentablemente todo eso no ha sido suficiente y se han encontrado con una prohibición del gobierno de Biden. Eso ha generado incluso que tras conocerse estas noticias, las acciones de AMD cayeron en un 2.2%. Por el momento es un misterio si el equipo rojo comenzará con el proceso de tramitar su licencia con todo lo que eso significa o le buscará una vuelta a este problema. En última instancia chicos la pregunta que nos hacemos es la misma que se deben haber hecho los ejecutivos de AMD cuando se enteraron. ¿Es rentable volver a invertir tiempo y dinero en crear otros chips más lentos que se amolden a los requisitos establecidos por el gobierno yankee en un mercado donde encima tienen que competir contra Huawei y Nvidia? Si a Nvidia le tocó comerla en China, seguro AMD la va a tener todavía más difícil. Y si aparte tiene que volver a gastar plata en investigación y desarrollo, capaz sea un mejor negocio dejarla pasar. Hablando de dejar pasar chicos antes de que esta se me pase, tras que el otro culo abierto se ganó el kit de la GPU y la CPU AMD ahora les toca a ustedes. MSI acaba de anunciar otro sorteo para todo Latinoamérica y esta vez son muchos más ganadores. Participar de este nuevo concurso es una idiotez, tenés que subir una imagen creada por inteligencia artificial teniendo como foco a una placa de video de la marca junto al clásico dragón de MSI en alguna de tus redes sociales con el hashtag prompt magician y etiquetar a MSI. Si lo que crearon es muy original se pueden ganar una PC Gamer completa equipada con una GeForce RTX 4080 Super como primer premio o también una GeForce RTX 4070 Ti Super como segundo premio. El último premio consta de una de las 10 Steam Cards por 20 dólares con la que van a poder comprarse el PALWORD, el HUNT SHOWDOWN, el LAST EPOC o el DRAGON'S DOGMA 2. Pueden usar cualquier herramienta de IA de texto a imagen como OpenArtIA o PlaygroundIA.com o también Pixi.art, pero en este último que las waifus no estén en bolas porque va a estar muy difícil que los elijan. Bueno mis amigos mucha suerte para todos y mucho huevo porque de acá sale otro ganador. Y si señores después de tantas vueltas al fin está entre nosotros la memoria GDDR7. Se trata de la evolución de la GDDR6 presentado originalmente en 2018 en una GPU de Nvidia y que si todo sale bien llegaría este año también de la mano del equipo verde. Fue la asociación GDEC la que publicó esta semana el estándar llamado GES D239. Este nuevo protocolo promete duplicar el ancho de banda actual de la memoria GDDR6 llegando a los 192 Gbps por dispositivo y permitirá el despliegue de productos mucho más rápidos enfocados en gráficos, cómputo, videojuegos, bukake hentai y aplicaciones de inteligencia artificial. Además de un mayor ancho de banda, otra de las novedades del protocolo GDDR7 es que contaremos con señalización PAM3 para realizar operaciones a altas frecuencias con un mejor rendimiento junto a una mayor eficiencia energética. También este estándar promete duplicar el número de canales, pasando de los 2 en GDDR6 a un total de 4 en GDDR7. Eso significa que por ejemplo veremos en lugar de 2 canales de 16 bits, 4 canales de 8 bits, así según Samsung la memoria GDDR7 a 32 Gbps ofrecerá un rendimiento 1.6 veces superior. Finalmente a nivel de capacidad también se duplicará la cantidad de memoria disponible, pudiendo implementar chips de 16 y 32 Gbps con soporte para dual channel y así duplicar la capacidad de la memoria. Los rumores indican que la primera GPU que incorporará esta memoria será la GeForce RTX 5090 a finales de este año de la mano de posibles proveedores como Micron, SK Hynix y obviamente Samsung. Ahora entre nosotros si la RTX 4090 sale lo que sale, no me imagino lo que va a costar la 5090 con estas memorias nuevas. Pero el avance tecnológico siempre es bienvenido y más si se explica en un mercado donde los juegos piden cada vez más requisitos. Al pedo si uno siempre termina jugando esos indies falopa o esos triple A muy mal optimizados. Bueno chicos, finalmente sucedió, las GTX son historia. Esta semana se conoció que finalmente Nvidia ha apagado la luz y cerrado la puerta en las fábricas de las GeForce GTX 1660 Super, 1660, 1650 y GTX 1630. Si recuerdan a finales del año pasado y comienzos de este año les comenté que varios portales chinos estaban confirmando estas noticias, pero solo de algunos modelos de las GTX 1600. Bueno, las últimas novedades afirman que la descontinuación se ha hecho efectiva para toda la línea de productos GTX 16 en este primer trimestre de 2024. Esto significa que todo el stock restante ya está en manos de los mayoristas y vendedores, y que una vez que todo se termine, no se repondrá ni por parte de Nvidia ni de ningún partner. Obviamente chicos que todo esto en el primer mundo, acá todavía vamos a ver GTX 1600 nuevas hasta 2026. Con la muerte cuasi oficial de estas placas Nvidia se enfocará exclusivamente en su serie GeForce RTX, siendo la nueva gama baja o gama de entrada las RTX 2050 Mobile y las GeForce RTX 3050 de escritorio, considerando a todos los que poseen estas placas como los nuevos gamers pobres. Finalmente también hay que decir que si bien la producción de estas GPUs se ha descontinuado, eso no significa que Nvidia las vaya a dejar sin soporte, al contrario la empresa sigue sacando actualizaciones incluso para las GTX 700, por lo que vaya uno a saber hasta cuando, quédense tranquilos porque updates de drivers van a seguir teniendo. Ahora si lo pensamos en frío chicos, esta GPU ya no le debe estar generando nada de ganancias a Nvidia ni a nadie dado que están descontinuando la segunda placa más popular en Steam, la GTX 1650 solo superada por la GeForce RTX 3060. Así que mis amigos si tienen una con caja y manuales cuídenla bien que seguro en unos años ya será un ítem de colección mucho más caro. El que esta semana está hasta las tetas es Apple, dado que acaba de recibir bajo su puerta una demanda calentita en toda la cara por parte de Spotify reclamándole unos 2000 millones de dólares. Fue en la corte de Bruselas donde la empresa de streaming de música ha movido fichas para demandar a Apple ante las autoridades antimonopolio de la Unión Europea por unos míseros 1840 millones de euros. Todo en concepto de compensación por un informe presentado en 2019 donde se denunciaba a Apple por impedir la competencia de sus rivales de streaming de música mediante restricciones en su App Store. En su momento la queja principal de Spotify pasaba por la pasarela de pago de Apple donde las aplicaciones móviles sí o sí debían manejarse desde la App Store y no podían facilitarle a sus usuarios métodos de pago alternativos, comiéndose el 30% de sobrecosto ligado a esta tienda de Apple. Bueno, esta denuncia que en 2019 era de 40 millones de euros para la Unión Europea cuesta 1840 millones dado que las restricciones de Apple constituían condiciones comerciales desleales, sumándose así al argumento de la agencia antimonopolio de los Países Bajos en otra decisión que perjudicó a Apple también en 2021, pero aquella vez contra Tinder y otras apps de pagar para ponerla. Si se quedaron regulando chicos son los 40 millones de la demanda original más los 1.800 millones que la Comisión Europea aplica como elemento disesorio, básicamente para que Apple se deje de joder y no vuelva a hacer lo mismo. La empresa de Cupertino deberá pagar la multa y cumplir la orden de la Unión Europea, pero podrá apelar ante el Tribunal General de Luxemburgo y capaz en varios años tenga otro veredicto, pero de momento además de ponerse con la multa, tuvo que ver como sus acciones caían en hasta un 3.2% tras darse a conocer la noticia. Para Apple esta decisión es completamente arbitraria, dado que no se ha descubierto ninguna prueba creíble de perjuicio para el consumidor e ignora las realidades de un mercado próspero, competitivo y en rápido crecimiento. Para los de Cupertino este fallo está hecho a la medida de Spotify, con sede en Estocolmo, y que se ha reunido con la Comisión Europea más de 65 veces durante toda la investigación. También hay que decir chicos que esta demanda es uno de los tantos frentes jurídicos que se le han abierto en la Unión Europea a Apple, dado que sus prácticas grises en el mejor de los sentidos no son bien vistas por la Comisión Europea. Por lo que quizás no sea únicamente el puerto Lightning lo que la empresa tendrá que cambiar de acá a futuro. Se terminó chicos, la única funcionalidad que hacía de Windows 11, algo medianamente útil, cerrará en un año. Esta semana Microsoft confirmó que la última versión de su sistema operativo dejará de soportar aplicaciones de Android en marzo de 2025. Mediante un anuncio oficial en su página de soporte, los de Redmond confirmaron que tanto la Amazon App Store como las aplicaciones y juegos dependientes del WSA o Windows Subsystem for Android dejarán de ser soportadas desde el 5 de marzo de 2025. Esta movida de incluir aplicaciones de Android en el sistema Windows fue una respuesta al progreso de Apple con sus chips M1 que corrían aplicaciones de iOS en la Mac. Si bien muchas apps suelen tener su contraparte web, no son ni en pedo igual de completas y carecen de funcionalidades que sus versiones móviles si incluyen. Parte de la culpa de todo esto es de Google, que se negó a permitirle a Microsoft contar con la Play Store desde el inicio, generando que un gran porcentaje de aplicaciones no esté disponible y todo con la excusa de que Windows 11 podría ganar terreno contra su Chrome OS, que si bien no despega, tampoco se muere. Por lo que parece que Microsoft se habría cansado de mediar entre Intel, Qualcomm, Google y pateo el tablero al grito de al carajo yo me voy. Por el momento las aplicaciones que los dos o tres usuarios de Windows 10 hayan descargado seguirán funcionando como hasta ahora, dado que los developers no podrán enviar nuevas aplicaciones pero si actualizar las existentes hasta que Amazon se hinche las pelotas y termine descontinuando todo. Así que chicos que se le va a hacer, perdió Windows y Amazon y ganó Memu y BlueStacks. Toca una de las más felices de la semana mis amigos, las placas de video siguen bajando de precio. En Estados Unidos se ha podido ver como tanto la GeForce RTX 4060 Ti como la Radeon RX 7700 XT cuestan menos que hace un par de meses, y si bien no es demasiado se agradece ahorrarse unos pesos en un contexto tan jodido. Fue en portales como New Egg y Amazon que la MSI RTX 4060 Ti de 16GB ha bajado de 500 dólares el MSRP a unos 469 dólares, valor que a su vez baja a 419 si tenemos en cuenta los 20 dólares de rebate y los 30 dólares de descuento. Por otra parte la otra GPU con un precio inferior es la RX 7700 XT. Si recuerdan hace un par de morcillas les conté que esta placa había pasado de costar 450 dólares a unos 420 dólares. Bueno ahora esta misma GPU ya ha bajado de precio en 10 dólares, costando 409 a algunos modelos de ASRock y Sapphire, con lo que es muy probable que en un futuro no muy lejano la veamos a 400 dólares o incluso menos. Hay que estar atentos si tienen un pariente que viaje porque lamentablemente acá las GPUs nuevas siguen incomprables. La RTX 4060 Ti de 8GB en Argentina sale medio palo y la RX 7700 XT sale 700 mil pesos, dejate de joder loco por esa plata me compro 3 GTX 1650 y encima me sobran 100 mil pesos. Hay que pensar gente, hay que pensar. Vamos a cerrar el morcillón mis amigos con una que vale la pena que tengan en cuenta si son de bajarse giladas de GitHub. En estos días se conoció un ataque hacia esta plataforma donde se clonaron los repositorios y se republicaron con malware, pudiendo infectar a nuestros equipos si descargamos alguno pensando en que es el original. Fue por mayo del año pasado cuando se detectó que menos de 100 Package Managers del índice de paquetes de Python se habían clonado e infectado con malware, indicador que en julio se movió hacia los repositorios de GitHub. En ese momento GitHub había confirmado que todos habían sido eliminados de la plataforma, o por lo menos eso parecía, dado que ahora este mismo ataque volvió y mucho peor que antes. Según reportan especialistas de Apiro, un grupo de atacantes desconocido ha creado un proceso mediante el cual son capaces de clonar repositorios e inyectarle malware de forma automática, por lo que en poco tiempo han llegado a infectar más de 100.000 repositorios en esta plataforma, convirtiéndose en un dolor de cabeza para GitHub. Según indican los expertos, una vez descargado el archivo se empieza a desempaquetar 7 capas de obfuscación, revelando el código Python malicioso y un ejecutable binario que comienza a recopilar los datos confidenciales de usuario y de su inicio de sesión. Al día de hoy se sabe que hay millones de repositorios infectados, y si bien GitHub tiene un sistema de detección automática, no da abasto para acabar con todos y si bien puede limpiar a más del 90%, todavía siguen existiendo miles de paquetes infectados en la plataforma. Tocará esperar mis amigos, pero si querían bajarse algún programita, emulador, mod o lo que fuera de GitHub, o lo analizan en un entorno seguro, o esperan un par de semanas hasta que todo haya sido solucionado. Arrancamos ahora sí con la mejor sección de la morcilla de noticias, el Sacro Ultra Procicero. La primera mis amigos tiene que ver una vez más con seguridad, pero esta vez un toque más jodida. Esta semana la que cayó en la volteada fue Change Healthcare, el procesador de los pagos correspondientes a las entidades relacionadas con la salud Yankee, impidiendo a sus usuarios recibir sus recetas de medicamentos por unos 9 días. Según reportan los portales de seguridad, un grupo de piratas informáticos rusos habría tumbado a la organización que procesa las recetas médicas en Estados Unidos, afectando así a todas las farmacias del país. Se trata de uno de los ataques de ransomware más graves de su historia, dado que ha dejado sin servicio por más de una semana a todos los pacientes de Estados Unidos. Fue el 21 de febrero cuando Optum, una filial de Unite Health Group, dio aviso a que sus servicios estaban caídos por un problema de ciberseguridad. De ahí todo fue increciendo al punto que el servicio estuvo paralizado durante nueve días y las más de 70.000 farmacias Yankees tuvieron que buscar alternativas manuales para entregar los medicamentos a sus pacientes. El servicio fue reestablecido recién el pasado viernes 1 de marzo y tras una investigación interna acusaron a Black Cat y a Alf B, dos organizaciones de hackers que son conocidas por prestar una especie de ransomware como servicio. Básicamente el primero ingresó al sistema y contrató al segundo para que encripte todos los archivos y negocie una recompensa. Pensemos chicos que esta entidad por si sola procesa casi 15.000 millones de transacciones y movimientos por lo que con un solo ataque pudieron tumbar todo y encima durante nueve días. Así que chicos agradezcan que por lo menos ustedes con el bono del idioma todavía los atienden, que los yankees ni eso. La segunda del bonus track mis amigos es una muy curiosa. Si ustedes pensaban que Doom era el único juego que se ejecutaba en casi cualquier cosa con una pantalla están muy equivocados. Esta semana unos modders hicieron funcionar el GTA Vice City nada menos que en un router TP-Link. En el video que están viendo en pantalla chicos se pueden ver como los chicos de Kitten Labs convirtieron el TP-Link TL WDR R4900 en una especie de minicomputadora y gracias a su procesador de 32 bits PowerPC E500 lograron ejecutar el juego, el original no la porquería del remaster. Sin embargo, como las chicas que te levantas a la noche, esta hazaña tiene trampa. Porque dado que este router no cuenta con una gráfica integrada, los de Kitten Labs tuvieron que soldarle un puerto mini PC Express al que le conectaron una Radeon HD 7470. Cáguense de risa chicos, pero cuando estos loros tuvieron problemas para ejecutar el juego llamaron a un modder que había creado un port del Vice City para Wii U dado que el router y esa consola comparten muchas similaridades técnicas. Así que chicos, si alguna vez llegan a tener un router al pedo no lo tiren, quien les dice que el día de mañana alguien lo modea como una Switch y ustedes pueden volver a jugar al Zelda y al Mario sin poner un peso. La última del bonus track chicos es una que muestra que si tienen juegos o consolas viejas no las tiren ni las regales porque pueden valer un huevo de guita. Resulta que hace un par de semanas un pibe de 22 años notó entre todas las estupideces que tenía una copia cerrada y ojito sellada del primer The Legend of Zelda para NES. Comprada en 1987 en Fedco por unos 29,87 dólares por alguna razón a su padre o algún familiar se le había olvidado entre tanta bosta que los yankees suelen guardar. La cosa es que este joven llamado Kiro por temas de seguridad ya vendía idioteses en Ebay como zapatos o muñecas Barbie por lo que sabía que tenía una pieza importante entre sus manos. Pero en su cabeza lo máximo que podría obtener por algo así serían unos 17 o 20 mil dólares como mucho. Para comprobarlo este tipo puso el item a la venta a 17 mil dólares en Ebay y se vendió en menos de 10 minutos. Claramente que este pibe no es ningún tonto y dijo, es imposible que algo tan caro se haya vendido tan rápido. Acá pasa algo. Republicó el item como subasta y empezó a conseguir un montón de ofertas, al punto que un usuario quería cerrar ya mismo el trato ofreciéndole 30 mil dólares en efectivo en la mano. Eso no era para nada normal, Kiro cerró la publicación y la subasta confirmando así que tenía algo especial. Curiosamente esa misma noche recibió un mensaje de un coleccionista que le preguntó si podía ponerse en contacto con él mediante una llamada de teléfono. Esta persona en pocos minutos le explicó que en sus manos tenía el santo grial de los coleccionistas, dado que se trataba de una unidad de la primera tirada de cartuchos de Zelda para la NES, lo que lo volvía un item muy codiciado por los coleccionistas. Es más, la última vez que algo así se subastó llegó a recolectar unos 705 mil dólares, cambiando así la vida de su dueño que seguramente se cansó de garcharse gatos y falopearse a más no poder. A los pocos días este joven se tomó un avión a Texas y llevó el cartucho personalmente a la casa de subastas de HA. El cartucho de NES se subastó la última semana de febrero y seguramente se dio cuenta ahí que no debería haber eyaculado en él, dado que solo se vendió por 288 mil dólares, un huevo de guita, pero ni cerca de los 705 mil que obtuvo la otra copia subastada en 2021. Así que chicos, no sean loros y si tienen una caja de un juego original de Nintendo, no las guasquen porque pueden llegar a perder cientos de miles de dólares. Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 2 hasta hoy viernes 8 de marzo. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.